Como el arrullo de palma en la llanura Como el trinar del cinzonte en la espesura Como del río apacible el lírico rumón Como el azul de mi cielo Así es mi amor Eres tú la mujer que reina en mi corazón Dulce bien que soñó mi apasionada ilusión Eres tú flor carnal de mi jardín ideal Trigueña y hermosa cual rosa Gentil de cálida tierra tropical Tu mirar soñador es dulce y triste mi bien Y tú andas tentador Un armonioso va y ven Y tu piel dorada al sol es terza y sutil Mujer de amor sensual mi pasión Es rumbo de un palmar Mujer de amor sensual mi pasión 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 Mujer de amor sensual mi pasión